Buenas, yo jazos negros, párpados fascinadores, amame mucho, que hace apoyo, amame mucho, que hace apoyo. No creas que por qué canto, tengo el corazón alegre, amame mucho, que hace apoyo, amame mucho, que hace apoyo. No creas que por qué canto, tengo el corazón alegre, amame mucho, que hace apoyo, amame mucho, que hace apoyo. No creas que por qué canto, tengo el corazón alegre.